qué pasa compañeros bueno tíos voy a hacer un pequeño vídeo que están pensaba subirlo a la plataforma nomad tv punto es digamos en mi canal de pago de suscripción es muy baratito son 2,9 euros al mes o 29 euros al año y ahí es donde estoy subiendo todos mis documentales de viaje y desde que la creé hace dos años he subido más de 100 programas de media hora de viajes por marruecos por hasta turquía viajes por españa en fin yo no sigo no dejo de hacer documentales de viaje que es lo que me gusta mi actividad principal pero aparte introduzco otros contenidos para aquellos que son suscriptores porque tienen realmente interés no solamente los viajes sino ya incluso en mi estilo de vida en mi forma de vida no es nada para mí es una vida apasionante y después creo que la gobierno con cierto sentido común y con cierto éxito tanto en el aspecto físico deportivo como en el aspecto académico en cuanto a los estudios que realizo como documento entonces ahora mismo ya sabéis si habéis seguido estos vídeos que tengo estoy publicando un método de estudio de oposiciones y también de en la uned si estás trabajando aquellos que estáis siguiendo los vídeos ya sabéis que distingo netamente lo que son las oposiciones por el grado de exigencia que requiere es decir no lo mismo estudiar un grado en la universidad que puedes contar compatibilizar con tu trabajo que al fin y al cabo lo único que te requiere es que sea disciplinado día a día pero que con media horita puede sacar muy buenas notas como yo estoy sacando notables y sobresalientes en las asignaturas que me estoy preparando pero las oposiciones requieren aplicar el mismo método porque el método es lo mismo sea tipo test sea desarrollo sea examen oral es el método no es para probar el método es para aprender y aprendes y por tanto a pruebas porque retienes y comprendes es importantísimo comprenderlo entonces yo estoy subiendo estos vídeos al canal pero yo creo que por ejemplo este que voy a hacer una serie consideraciones muy generales sobre la asignatura de historia medieval es todavía es una asignatura del primer cuatrimestre y estoy estudiándola junto con esta otra que es historia antigua del próximo oriente que yo creo que es la que más os asusta a aquellos que estéis estudiando el grado por lo tocho y por lo prolijo de las listas de reyes de dinastías y demás entonces a mí me gustaría que abundando en el desarrollo del método que ya os he explicado que nosotros para aplicar este método de memorización y de estudio pero sobre todo se basa en la comprensión es decir tú tienes que comprender para después poder aprender para después poder retener memorizar no hay exámenes que te van a exigir un mayor digamos esfuerzo memorístico como son unas oposiciones especialmente las oposiciones jurídicas de las largas notarías registros a favor del estado judicaturas y luego ver otras oposiciones que te exijan un menor esfuerzo memorístico pero una gran capacidad de asimilación y de repensión de conceptos y después están lo que son los grados bien sea de historia del arte de filosofía de cualquier humanidad que lo que le van a exigir más que nada es una gran comprensión la retención de algunos datos que son importantes pero para que tú puedas tú tienes que pensar que especialmente todas las humanidades pero aquí que estamos con la historia tú cuando te enfrentes a este texto o a este texto lo que te asusta es la cantidad de fechas la cantidad de nombres de reyes la cantidad de batallas y bueno es que yo esto no soy capaz de memorizarlo no es que tienes que empezar a construir el edificio por sus cimientos y lo primero es poner el esqueleto del edificio imagínate que es un árbol no un árbol de navidad antes de ponerte a poner las bolas de colocar las bolas que brillan lo que tienes que establecer es la forma del árbol tienes que tener clara la forma del árbol y entonces va a ser mucho más fácil poner esas bolas que son los nombres de los reyes las nombres de las batallas las fechas va a ser mucho más fácil de recordar si previamente tienes construida la forma del árbol que es la estructura del edificio histórico una vez que tienes en la cabeza la estructura del edificio histórico después puedes añadir lo que digamos los detalles y tienes que representar una cosa que es lo que yo estoy insistiendo en el método cuando tú tienes la estructura del árbol cuando tú tienes la construcción histórica bien clara en la cabeza entonces puede faltarte alguna bola es decir algún algún nombre puede faltarte algún rey puede faltar para una batalla puede faltarte alguna fecha pero mientras tenga la estructura esencial y la tengas bien asimilidad y comprendida tú vas a probar porque lo que quiere el profesor lo que quiere en el examen es que tú le demuestres que conoces la estructura del árbol entonces dónde vamos por ejemplo un periodo histórico que es el que estamos aquí estudiando de los siglos 5 al 12 que es lo que se considera la edad media la edad media dura hasta el siglo 12 podríamos entender que también hay una digamos una bajada media que sería el siglo 13 siglo 14 pero es que ya a partir del siglo 14 siglo 15 ya nos encontramos una época histórica distinta que es el renacimiento entonces aquí lo que nos encontramos es con la bajada media y la digamos la fractura la disolución del gran poder hegemónico que era en el mundo occidental que era el imperio romano mundo occidental y mundo oriental esto es muy importante que lo tengamos en cuenta la asignatura lo que nos va a partir es de la crisis del imperio romano nosotros tenemos que partir de la idea de que hasta hay una asignatura que es el mundo clásico que es el imperio romano todo el mundo habla del imperio romano vamos a ver el acueducto vamos a ver hemos oído hablar de trajano ya sabéis que yo he hecho un programa que se llama expedición trajano siguiendo las huellas del primer emperador hispano que llegó el imperio su máxima extensión me parece apasionante hice descubrimientos que no se conocen por el público como es el lugar donde se enterró por primera vez donde se quemaron sus restos en el sur de turquía un monumento que está completamente abandonado y que solamente yo he filmado porque hay alguna fotografía en google pero filmado filmado yo no creo que haya ningún documental que haya firmado el lugar la primera tumba de trajano pero bueno todos hemos ido al del imperio romano nosotros que tenemos que tener presente nosotros tenemos que tener presente este árbol de navidad no esté esta figura entonces lo primero que tenemos que tener claro es que entre el siglo en el siglo 5 se produce la fractura del imperio romano siglo 5 es fácil de entender 5 por el culo de la inco 5 se produce la fractura del imperio romano y se produce la división del imperio romano entre imperio romano de occidente imperio romano de oriente esto es digamos las primeras ramas que salen de este árbol de este árbol y que tendremos que tener siempre muy claras en la cabeza para cualquier asunto histórico no solamente para estudiar la carrera sino como cultura general se produce la fractura del imperio romano y se convierte se divide en dos imperio romano de occidente imperio romano de oriente no esto bueno pues si queréis digamos lo reparte en dos el emperador entre honor y arcadio que eran sus hijos y demás bueno pues el imperio romano de occidente empieza a colapsar desde ese mismo momento empieza a hundirse por qué porque en lo que es europa occidental se empiezan a producir los movimientos de los pueblos barcos es decir lo que nosotros conocemos como europa porque europa es mucho más grande pero lo que conocemos como europa occidental se empieza a producir un movimiento que es el de las invasiones las primeras invasiones de los pueblos bárbaros y nosotros lo tenemos claro los visigodos los visigodos si nos suena no todos eran pueblos que estaban en el norte y en el oeste de europa y que se empiezan a desplazar hacia el corazón del imperio como consecuencia del movimiento de los unos atila todo lo conocemos pues bueno son pueblos de la estepa son pueblos de lo que mismo es mongolia todas las estepas de rusia empiezan a desplazarse hacia occidente y entonces empiezan a desplazar a pueblos que vivían allí y que empiezan a venirse hacia occidente como consecuencia de esas invasiones bárbaras pues entonces el imperio romano de occidente primero los con primero los combate como no puede con ellos los contrata como aliados pero se produce una incorporación de elementos bárbaros en el ejército romano que al final lo que buscan en su propio poder entonces qué pueblo nos vamos a encontrar por ser muy fácil de recordar no afectar ahora mismo que en este dibujo del árbol nos fijemos exactamente dónde se sitúa cada uno de ellos pero por ejemplo nos encontramos los alanos no nos encontramos los vándalos vándalos todo el mundo ha ido hablar de los vándalos no por los vándalos eran muy bestias no por bueno los vándalos nos encontramos a los ábaros no en todo el mundo ha habido hablar de los ábaros de la gente ávara de la gente de rácana por uno los ábaros eran otro pueblo no después están los francos los francos de donde no es una francia no pues los francos se establecieron en francia y en españa cuáles establecieron los visigodos todo el mundo conoce los visigodos bueno pues estos estos pueblos que os acaba de mencionar y que no me he tenido que hacer un gran esfuerzo memorístico vándalos alanos ábaros visigodos francos son estos pueblos bárbaros de las primeras invasiones que se producen alrededor del siglo 5 bien qué ocurre en la otra parte del imperio nosotros tenemos roma capital del imperio romano de occidente es una capital que se ve asignada por los por atila por los unos y más entonces empieza a cambiarse de sitio empieza a producirse una digamos una decadencia del imperio romano occidente hasta prácticamente desaparecer pero que ocurre el imperio romano de oriente la capital es constantinopla quien se lleva la capital de constantinopla constantino por eso se llama constantinopla constantino monta allí su tinglado su corte imperial y entonces la capital del imperio romano de oriente pues el subsiste hasta 1453 es decir hasta el siglo 15 que es cuando es tomada por los turcos o sea que dura ese imperio mil años más no lo que pasa es que bueno pues tiene una serie de avatares de avances de retrocesos de conflictos el imperio romano de oriente llega a conquistar parte de italia en fin llega a sustituir al imperio romano occidente pero bueno en nuestro árbol de navidad lo que tenemos que tener claro son los dos poderes imperio romano occidente imperio romano oriente el imperio romano occidente cae primero y es sustituido por los reinos bárbaros no los reinos de los visigodos de los aranos de los lombardos otro pueblo que también es importante de los ábaros los francos los visigodos esos están en europa occidental que ocurre con el imperio romano de oriente cuáles son los digamos alteregos sus enemigos los enemigos del imperio romano de oriente son una parte el imperio persa que es los sucesores del imperio aqueménida es decir ahora son el imperio sasánido no pues donde se encuentran las fronteras del imperio persa pues en persia donde está persia persia está el actual irán que donde se encuentra pues cuál es la zona fronteriza le hemos visto en mis documentales georgia armenia irán irak los montestagos el sur de el suroeste de turquía esa es una zona fronteriza y ahí es donde se va a tener el cobre el imperio romano de oriente y el imperio persa entonces ahí por un lado tenemos un conflicto que ocurre en estos dos pueblos que empiezan a pelear estos dos imperios que empiezan a pelear pues que se debilitan en estas luchas constantes entre estos dos imperios y que surge ahí en el siglo 7 el islam entonces surge un nuevo poder no es un nuevo poder que viene de arabia y entonces empieza a desarrollarse a conquistar terreno como consecuencia de la yihad la guerra santa porque mahoma que estaba en medina en la península arábiga es expulsado de allí por las familias patricias y entonces tiene que ir a la meca y entonces qué es lo que hace pues entonces él tiene que recuperar su posición porque lo han querido matar lo que expulsar pues entonces tiene que recuperar su posición montando un ejército montando una guerra santa contra los malos de medina entonces claro ya se empiezan a conquistar pues ya conquistan el mundo entero por lo menos lo pretende entonces qué hacen conquistan todo el norte de áfrica y quién estaba en el norte de áfrica el imperio romano de oriente con lo cual conquistan persia y conquistan el norte de áfrica hasta entrar en la península arábica y entonces ya nos encontramos la península de la península ibérica de aquí que nos encontramos aquí nos encontramos en el siglo si en el siglo 8 a partir del 711 batalla de guadalete nos encontramos con el enfrentamiento entre los reinos cristianos visigodos y el imperio musulmán el imperio árabe entonces ya tenemos el árbol de la vida va cogiendo su forma entonces qué es lo que nosotros nos encontramos una europa occidental muy fragmentada en reinos nos encontramos con una península ibérica donde es la frontera con el islam porque a los árabes se les detuvo en francia luego veremos ya cuando estudiemos el detalle quién fue carlos martel que tiene quien los detuvo donde se les detuvo y demás pero lo importante es la digamos el dibujo general entonces el dibujo general que nos ofrece en los primeros siglos del siglo 5 6 7 y 8 pues entonces son una europa dividida en distintos reinos bárbaros que se han ido romanizando se han ido civilizando se han ido cristianizando después nos encontramos un imperio romano de occidente destruido donde surge una autoridad que marcará la marcha de europa al desarrollo de europa que es el papa porque lo que se produce es en el momento en que hay un imperio romano occidente católico y un imperio romano de oriente se empieza a producir un cisma entre las dos iglesias entre la iglesia de constantinopla que dará lugar a la iglesia ortodoxa y la iglesia romana la iglesia católica que ejercerá su ámbito de influencias en en la europa occidental entonces encontramos cristiandad en europa dividida en dos partes lo que es el imperio romano la parte occidental y la parte oriental grecia turquía el imperio bizantino el sur de el norte de áfrica está ya en poder de los árabes y persia también está podido los árabes porque el imperio persa decae ante las invasiones musulmanas y entonces que nos interesa a nosotros comprender para después entender y poder poner las bolitas de navidad la lucha que hay por la hegemonía política en europa y en el imperio bizantino en europa se producen dos polos de poder uno es el papa que y los reyes católicos de los distintos países y después en el imperio bizantino que es lo que se produce una fusión en una sola figura que ostenta los poderes políticos y religiosos que es el emperador el emperador el imperio bizantino es quien pone los patriarcas que son como digamos los papas del gris ortodoxa entonces el emperador tiene todos los poderes mientras que y eso marcará la historia de toda esta zona oriental mientras que en el imperio en la parte occidental se produce una fragmentación política de distintos reyes y un poder hegemónico que es el papa hasta que diga carlomagno allá por el siglo 9 llega carlomagno sigue en el año ochocientos y pico y entonces que ocurre carlomagno es una gran figura hay que acordarse de él porque es el que constituye la monarquía la dinastía carolingia entonces es un monarca franco es un monarca de los pueblos bárbaros pero ya completamente romanizado y entonces lo que hace él es conquistar el resto de reinos independientes de europa occidental y detener o establecer la marca hispánica en el norte de la península ibérica para contener a los árabes a los musulmanes entonces carlomagno produce el nuevo imperio y entonces quién corona como emperador a carlomagno el papa entonces ya tenemos dos poderes y entonces aquí se produce en europa occidental la lucha siempre el conflicto entre dos poderes nos da igual el papa en concreto ya sabremos cuál es el papa en concreto de cada momento histórico lo que nos importa es conocer en nuestro árbol de navidad que el papa es el poder hegemónico dentro del mundo occidental mientras que en europa occidental hay una sucesión de reinos que en algunas ocasiones son unificados por un solo monarca como es carlomagno pero después de él vuelve a producirse la disolución y a partir del siglo 9 empieza lo que se llaman las segundas invasiones vienen nuevos pueblos como antes habían venido los bárbaros a tocar los cojones en el imperio romano ahora son nuevos pueblos por ejemplo los eslavos en la parte de ucrania de rusia de los balcanes y en los eslavos también vienen los húngaros que se quedan en la zona de la llanuna panónia en la actual hungría y vienen sobre todo los vikingos los vikingos salen del norte de los llamados normandos salen del norte de la península escandinava entonces tienen dos vías de penetración en europa una parte con sus dracares costeando salen de la península escandinava y porque salen de la península escandinava porque se produce una mejoría climática ya por el siglo 9 se produce un óptimo climático descienden o sea suben las temperaturas deja de hacer menos frío se funden los hielos en la península escandinava y entonces pueden salir de forma más recurrente entonces empiezan a tocar los cojones a sacar monasterios primero en las islas británicas y después por toda la costa occidental del mediterráneo entra en la península ibérica y se meten hasta el mediterráneo y van quedándose por ahí pero después estos son los daneses y los noruegos pero después los suecos lo que hacen es se llaman varegos y esto es lo que hacen es por él el mar interior que hay en la península escandinava empiezan a meter sus dracares porque la ventaja que tienen los dracares es que pueden costear se pueden costear y luego pueden navegar por los ríos y cuando se acaba el río se lo pueden poner en la chepa y seguir andando entonces la ventaja que tienen estratégica los dracares los dracares entonces que hacen los vikingos suecos pues ellos en vez de ir por el mar lo que van es por los ríos por los grandes ríos como el volga o el bistura y entonces fundan por ejemplo kiev que eso dará lugar a un gran reino eslavo es el rus de kiev que luego daría lugar a la actual rusia entonces yo no sé si me habéis seguido porque hablo a toda velocidad pero quiero decir que esto llevo esta es la primera lectura que estoy haciendo del libro o sea que esto llevo 15 días empollándome a cierto conocimiento de algunos datos históricos pero como todos tenemos por ver películas pero a lo que me refiero es que comprendiendo aplicando el método que el método consiste en primero comprender para después empezar a sobre este árbol que ya tienes que tener en la cabeza este dibujo general empieza a poner las bolitas y las bolitas ya te digo cómo hay que localizarlas los datos importantes cuáles no te vas a aprender todos los reyes hay que aprenderse algunos reyes no te vas a aprender todas las fechas hay que aprenderse algunas fechas no te vas a comprender todas las batallas hay que aprenderse algunas batallas cuáles son las que tienen efectos trascendentes las que cambian algo las que suponen un dibujo distinto del mapa histórico entonces eso es lo que yo estoy dando a través del método de estudio yo que sea a mí es que esto me apasiona y creo que se me nota y sobre todo cuando estudias algo con pasión pues lo vives lo y permites que además otros que te escuchan lo vivan también no y se lo pero es hacer de caso si sabes hacerlo es muchísimo más fácil y por eso todo toda esta toda esta chapa con esta con esta asignatura porque cuando llega esta os acojonáis os acojonáis pero en realidad es lo mismo es simplemente entrar en el fondo de las instituciones del imperio asirio del imperio caldeo del imperio sumerio del imperio acadio y entonces por supuesto que hay un montón de reyes unas listas interminables de dinastías y tal no pero lo importante es encontrar el dibujo del árbol de navidad para empezar a ponerle bolas y yo lo estoy encontrando así que bueno si estáis en la misma carrera que yo no os perdáis el método de estudio y luego desde luego si tenéis interés por estas materias y por estos contenidos históricos yo os recomiendo que lo veáis en la parte de punto podéis hacer lo que queráis pero la verdad es que esto ha sido simplemente un derroche rápido de datos que luego se analizan en profundidad para que os vaya acompañando a lo largo de la carrera igual que lo estoy haciendo yo así que si estás en el grado que yo o te planteas estudiar un grado de humanidades yo te aconsejo que te vea los programas pero bueno puedes hacer lo que quieras si lo sabes todo y tienes un método de estudio tan bueno como el mío pues adelante y si no si tienes las más mínimas dudas sobre si podrías aprobar unas oposiciones o si tienes opción o puedes intentar sacarte el grado mientras trabajas porque yo esto le dedico media hora diaria pues entonces te recomiendo que entres en nomadatube.es te vea los vídeos te va a costar 2,9 euros y oye que no te sirven para nada pues no pares más te habrá costado el precio una cerveza pero como te sirvan y te permitan aprender mejor de lo que estás aprendiendo ahora estudiar con más rendimiento con más aprovechamiento dedicando menos esfuerzo pues será la mejor inversión de tu vida venga tíos hasta otra